Las experticias fueron realizadas por integrantes de la Dirección de Homicidios del CICPC. Entre las evidencias recabadas se encuentran imágenes capturadas por cámaras de seguridad, donde se observa el momento en el que abandonaron el cadáver del ex concejal Edmundo Rada en una zona boscosa del sector Huaycoco, municipio Sucre del estado Miranda. Tibisay Vilera Pérez, de 34 años de edad, expareja del integrante del Partido Voluntad Popular, confesó cómo habían ocurrido los hechos en su propia vivienda. Veamos a continuación los testimonios del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Al llevarle el alimento se consigue con Anderson Miguel Dávila, quien es la actual pareja de Tibisay, y discuten llegándose a agredir físicamente y Anderson Miguel Dávila Machado tenía un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza. El autor material de este homicidio fue identificado como Anderson Miguel Dávila Machado, de 24 años de edad, quien en compañía de otros sujetos trasladó el cadáver del ex concejal Edmundo Rada hasta esta zona boscosa. Importante resaltar que según las investigaciones adelantadas por la policía científica, se logró determinar que este sujeto tenía antecedentes penales. Anderson Miguel Dávila Machado, de 24 años de edad. Este es el autor material del hecho con antecedentes policiales por secuestro. Y era el conductor de la moto. Posteriormente aparecen otros implicados que también participaron en el hecho. Anderson Xavier Cedeño García, de 21 años, quien iba de parrillero del otro Anderson en el traslado del cadáver, que lo sacaron en la madrugada de la residencia donde fue asesinado. Y además de eso, aparecen dos más colaboradores implicados en el asesinato. Neryo José Otamente Iguasque, de 27 años, quien consiguió el vehículo prestado, ese neón que ustedes ven allá, y Keiler Alberto Duarte Urbáez, de 24 años, quien lo acompaña al traslado y posterior quema del cuerpo del exconsejal Edmundo Rada. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, resaltó que gracias a las investigaciones realizadas por los integrantes de la Policía Científica, se demuestra que el asesinato del exconsejal Edmundo Rada no tiene ningún tilde político, como lo intentaron demostrar algunos dirigentes opositores. Jormán Ledesma, Globovisión.